¿Merece la pena plantear un gran lanzamiento hoy en día o hay alternativas que son más interesantes? En el vídeo de hoy y en el podcast de hoy vamos a hablar precisamente de eso, vamos a analizar la situación actual del mundo de los lanzamientos y merece la pena arriesgársela jugándote miles y miles de euros o sea alternativas que pueden parecer un poco más interesantes, ¿vale? Así que vamos allá, estás escuchando el episodio número 717, vamos a hablar precisamente de esto, yo soy Carmelo Beltrán, copywriter y hoy hablamos de persuasión en los lanzamientos, ¿vale? Así que vamos con la intro y comenzamos. Esto no haría falta ni siquiera decirlo, pero me gusta siempre matizarlo, lo que te voy a contar es mi experiencia, mi opinión, etc. Así que es muy probable que si luego escuchas otro copy o tú eres otro copy, puedas tener otra y no pasa absolutamente nada. De hecho, lo que me gustaría mucho es que si es así me dejaras en los comentarios tu opinión, un sitio para hablar contigo, tomarnos un café o lo que sea porque otra cosa no, pero creo que entre todos podemos ampliar conocimientos y hacer las cosas mejor. Que por A por B siempre estamos todos en el mismo barco, que pensemos en nosotros de una manera diferente. Como consejo de emprendedor, que sabes que siempre me gusta recomendártelo es tomarte las cosas con calma. Hoy estoy orando esto en domingo, tú lo vas a escuchar en lunes si no me equivoco y claro, ayer sábado a mi chica le habían puesto la vacuna el viernes por la tarde noche, ayer estaba fatal, entonces a mí lo último me apetecía era ponerme a trabajar, me apetecía tirarme con ella en el sofá para descansar un rato, ¿no? Y eso fue lo que hice. ¿Había mucho trabajo pendiente? Pues sí, pero ¿qué más da? O sea, quiero decir, solo si vivo una vez, ¿vale? Y a veces estamos tan metidos en proyectos, en side projects y en ideas que se nos olvida lo importante que es, lo importante que es el estar con las personas que queremos, ¿vale? Así que acuérdate de eso, porque luego si no te arrepientes. Y ayer me hubiera gustado incluso cortar antes porque tuve un par de reuniones sábado que eran súper importantes y hay que tenerlas, pero en cuanto se acabó fue como pim, pam, pum, un bocadillo de atún. Era tiempo de descansar. Y en eso me puse, ¿vale? Así que bueno, una vez eso lo tienes claro, una vez hemos determinado todo esto, vamos a hablar ya del tema del podcast de hoy, ¿vale? También te quería pedir perdón porque los últimos dos días no he oído episodio y ha sido por confusión mía. Pensaba que tenía grabados más episodios y programados, pero me he dado cuenta de que no. Esto me ha pasado porque las últimas semanas no he tenido el tiempo para grabar que me hubiera gustado y nada, lo hemos sacado hacia adelante y no pasa nada, son dos días sin episodios, que ya ves tú. Pero que lo tengamos ahí, ¿vale? Aunque también hay que decir que últimamente tenemos tanto contenido que yo creo que hasta un respiro está bien, ¿vale? Así que bueno, la pregunta que te he hecho hoy es si merece la pena un gran lanzamiento o es mejor buscar una alternativa. Creo que si sigues mis redes o si has estado en alguno de los directos más o menos, tienes que dar la respuesta porque lo he ido dejando caer por todos estos espacios. Y mi respuesta particular, mi propuesta particular es que yo creo que hoy en día los grandes lanzamientos como tal, como se planteaban en el año 2020, ya no tienen sentido. ¿Cómo se planteaban los lanzamientos en el año 2020? Que esto es muy importante. Pues mira, la manera de plantearlos era hacer una gran apuesta a tráfico frío para meterlos en un funnel intenso durante una o dos semanas para acabar vendiéndoles. Y esto personalmente yo creo que hoy en día no tiene sentido porque es un esfuerzo muy complicado. Es como intentar, yo que sé, ganar a Stephen Curry en una ronda de triples no habiendo tirado nunca. Hombre, puede pasar, pero no es lo normal, ¿no? Lo normal es que te dé una aparicia increíble. ¿Por qué? Porque mientras te lleva practicando toda su vida, tú no lo has hecho nunca. De aquí va un poquito por lo mismo. A día de hoy es mucho más interesante crear una audiencia, una comunidad, estar trabajándola día tras día y luego intentar venderle algo tranquilamente. Y lo puedes poner en modo lanzamiento, ¿eh? Solo que en lugar de ir a tráfico frío, es decir, personas que no nos conocen de nada, podemos ir a tráfico templado, que son personas que ya nos siguen y interactúan con nosotros, ya nos conocen, etc. Y esto marca muchísimo, pero muchísimo la diferencia entre un punto y otro, entre un lugar y otro, entre lo que hacemos y dejamos de hacer. E insisto, puede parecerte una tontería, puede parecerte una chorrada, puede parecerte que esto no lleva a ninguna parte, pero nada más lejos de la realidad. A la hora de la verdad, a la hora de gestionar, a la hora de hacer las cosas bien, es que lo cambia absolutamente todo. Es cierto, un lanzamiento hasta el año, hasta, pues, de los tradicionales es mucho trabajo condensado. Esto es trabajo todos los días. También mucho trabajo, ¿eh? No es menos trabajo, es mucho trabajo, pero merece la pena. Yo personalmente no he hecho nunca un lanzamiento para mi cuenta personal. No he hecho nunca un esfuerzo en publicidad. No he hecho nunca. Eso he estado creando contenidos, contestando a la gente, intentando ser cercano. Y he ido bien. Tengo clientes, desde hecho, desde que conseguí el primer cliente, nunca me ha faltado un cliente. Entonces, creo que esto es importante tenerlo claro. El estar día tras día trabajando, etc., creando estos contenidos, contestándote, intentando ser una persona cercana, invirtiendo tiempo en las personas que te siguen, al final merece la pena, porque se genera una conexión que de otra manera no se habría creado. Y esa conexión vale mucho, mucho, mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Hay que tenerla clara, ¿vale? Así que nada, esto es todo lo que te quería contar en este episodio. Que en lugar de lanzarnos a grandes lanzamientos, nos planteemos estructuras del día a día, de crear contenidos, de generar comunidad, de luego ofrecérselo a ellos en tráfico templado y no tráfico frío, que merece la pena. Merece mucho, mucho la pena. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Que tú no quieres hacer esto, que no te gusta crear contenidos, que prefieres otro camino. Oye, pues de lujo, de maravilla y perfecto. Hazlo a tu manera. Pero esto a mí personalmente he visto que es lo que mejor me ha funcionado a mí, con mis clientes, quiero decir. Y es lo que mejor ha funcionado a personas que sigo. Entonces, creo que el tiempo de pagar por tráfico a lo loco se ha terminado. Que se puede seguir haciendo, pero es cada vez menos rentable. Y a saber cuánto tiempo le queda. Y creo que lo de crear una comunidad, crear adeptos a tu marca, crear fieles, crear personas a las que les caigas bien, crear un grupito de personas a tu alrededor, es que ya ha funcionado toda la vida. Y si ya ha funcionado toda la vida, por algo será. ¿Por qué compras a Apple? Porque estás conectado con su manera, con su filosofía. ¿Por qué se compra a Nike? Porque estás conectado con su manera de pensar y entender la realidad. ¿Por qué compras a no sé quién? Por lo mismo. Por esto, por esto y por esto. Entonces, si algo ya ha funcionado tanto tiempo, vamos a intentar entenderlo. Claro, el problema es que no es la solución fácil y rápida que nos vende todo el mundo. Eso es verdad. Pero es que lo rápido y lo fácil nunca ha funcionado, por mucho que te lo hayan intentado vender hasta ahora. Así que nada más, piénsalo para tu negocio, ¿vale? Que en lugar de centrarlo todo en un momento, estemos generando ese impacto día tras día. A ver qué pasa. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido. Cualquier duda o pregunta a los comentarios, vende como churros, va a salir muy prontito. Así que estate atento. Y también que te pases por la comunidad de Telegram, que estamos creando una familia muy, muy chula. Y nada, que estamos haciendo cosas súper interesantes. Nada más, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!